¿Cuándo regresa este jugador con Pumas? En dos jornadas que van del Torneo Apertura 2022, Pumas ha recibido 4 goles, y es que la defensa a Uri Azul parece estar sufriendo por la baja de Arturo Ortiz, quien se está recuperando de osteopatía dinámica del Pubis, y Récord pudo saber que la mala noticia para los felinos es que no hay un tiempo establecido para que el Palermo esté listo y pueda reaparecer. Y es que la Pubalga que el defensa central mexicano sufre, le ocurrió el pasado mes de junio mientras Pumas realizaba pretemporada, e incluso cuando el club universidad informó de la lesión del saquero, se dijo también que el tiempo de recuperación dependería de la evolución del jugador. Dicho comunicado se dio el pasado 15 de junio. Se sabe que, hasta el momento, Ortiz continúa con su recuperación y ha comenzado a hacer trabajo de acondicionamiento físico, pero aún nada de fútbol, ya que todavía no puede entrenar y se mantiene bajo observación médica. Y aunque no hay una fecha específica de cuando Arturo Ortiz pueda retomar su lugar en la defensa central, tanto el cuerpo médico, técnico y el propio jugador han estimado que pueda estar listo para el próximo 7 de agosto cuando los Pumas visiten al Barcelona para cumplir con la invitación a participar en el torneo Yangamper.